Música Aquí instalando el Comité de Salud Municipal de Montemorelo, Nuevo León, pues como todos ustedes saben, es importante tener una excelente calidad de vida y la salud es lo más importante. Totalmente el apoyo del municipio, por supuesto con el doctor. Quiero decirles, inclusive ahorita lo iba a hacer público, pero yo lo hago ahorita, hay que felicitar al doctor. Siempre su jurisdicción se saca, normalmente es el primer lugar a nivel estado y se ha comparado, inclusive a nivel nacional, como la mejor jurisdicción en el estado. Lo que instalamos es el Comité Municipal de Salud, lo reinstalamos, en realidad tenemos varios tiempos de tenerlo instalado, pero el programa de Municipio Saludable entiende que el municipio es la forma de organización social más cercana a la población y que el alcalde es el que mejor tiene el poder de convocatoria con todas las instituciones que participamos en el municipio. Aquí participamos no solo salud, sino clubes de servicio, asociaciones y cualquier persona, incluso cualquier particular que considere que puede ayudarnos en mejorar la salud del municipio, pues es más que bienvenido. ¿Cómo se refleja? En la jurisdicción de nosotros tenemos una mortalidad en niños menores de un mes, mucho menor que el estado. Por ejemplo, todo el 2018 no tuvimos una sola muerte materna, mientras que el estado tuvo 27, y con los hospitales de nosotros para que la atención de la mujer embarazada se dé en tiempos y formas y sea de muy buena calidad. Y eso se refleja en que no tienes ninguna muerte materna. ¡Gracias!